Pues tienes toda la razón, Nacho. Primero, darte las gracias como español de a pie por tu valor, impagable. Y como bien dices, Ricardo, tiene un mérito enorme porque la sentencia justo hoy, estar aquí, que tenemos todo el derecho en cualquier democracia europea, si eres sensato, tú haces una manifestación sin violencia, como es el caso, si es un papel en el suelo, como sabemos, reivindicando cosas con toda tranquilidad, pues evidentemente en ningún país del mundo democrático, en Europa, en Estados Unidos, entendería que se impidiera manifestarnos delante del partido este o cualquiera que inculcara la ley. A mí no me gusta manifestarme delante de un partido, que no sea un partido, sea un, otro, el que sea, pero obliga a este partido, a su jefe de filas, obliga a que lo hagamos, ya que están inculcando la Constitución, atacando al corazón de la democracia, al Estado de Derecho. Y eso, los españoles de a pie, estamos aquí en Ferraz, de cualquier tendencia, ideología, lo único que hacemos es defender la libertad, la igualdad de todos los españoles, el Estado de Derecho, la democracia, y claro, es incomprensible que nos impida manifestarnos que es un derecho libre. Insisto, cuando somos un ejemplo de estos 126 días hoy, en las democracias no existe precedente en Europa de este ejemplo de apelar al we the people, que es la base de la sociedad, el pueblo, el pueblo que sensatamente y con todo tipo de dignidad protesta contra un tirano. Y esto es una tiranía, es una tiranía del siglo XXI, inadmisible en una democracia europea. A mí me da pena tener que decir esto, pero lo digo con toda objetividad, en Europa lo he repetido ahora, voy a seguir diciéndolo, jamás una democracia ha estado presidida por alguien que pacta con un prófugo de la justicia y negocia afuera en el extranjero, en Suiza, con un mediador que es mediador de grupos terroristas, que pacta con alguien que está condenado por terrorismo, que pacta con quien han dado un golpe de Estado, que pacta con quien quiere destruir la nación. Él es consciente, no está, digamos, hipotecado por ellos, él mismo se quiere auto-hipotecar por ellos, voluntariamente. No tiene precedentes esto. Además de conjuntar la ley, el Estado de Derecho, la Constitución en directo, la amnistía es lo que es. La amnistía es un ataque al corazón de la democracia. Hubo una amnistía al cambiar de régimen, el régimen anterior de la dictadura al régimen de la democracia. Hoy una amnistía significa que nada de eso fue real, que ni los jueces, ni las leyes, ni el gobierno legalmente constituido, ni las cortes, el Parlamento, el Congreso, el Senado legalmente constituido, nada de eso, ni las sentencias, nada de eso han tenido valor. Es decir, éramos una democracia fallida, que además entramos en Europa engañando a Europa, puesto que nunca fuimos una democracia. Eso significa la amnistía. Y además comprada esa amnistía y pactada con un prófugo de la justicia a cambio de esos siete votos que necesitan. Es una corrupción de una categoría, es una inmoralidad de tal nivel que no hay palabras en el que jode en el español para criticar esta situación. No hay palabras. En Europa están preocupadísimos al más alto nivel y vamos a insistir a los españoles de a pie para que desenmascaren esta trágica situación en la que un presidente del gobierno está traicionando a toda España, se está traicionando a sí mismo y está traicionando la dignidad de todos los españoles. Muchas gracias, Amalio. Muchas gracias.